hola qué tal mi gente por aquí dash en eco show si mi gente estoy súper perdido pero créanme que lo que pasa es que estoy arreglando un cuartico ahí para poder grabar los vídeos para ustedes el lunes empiezo si dios lo permite ready subiendo vídeo casi todos los días mi gente vamos a ver esta pequeña vídeo reacción de joel pimentel en un evento privado donde estuvo cnc o hablando de su disco un poco y mostrando su nueva imagen de ellos ok aquí vemos a yo el pimentel me encanta ese flow de yo el pimentel muy chulo me encanta me encanta me encanta me encanta el au guau ya yo el pimentel tiene como otro flow diferente no porque mírenlo ahí con todas esas cadenitas que chula le quedan como tipo o sea está urbano 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 le digo algo ciencia honor a mí me encanta cómo le queda la barba a yo el pimentel yo no me dejo la barba porque a mí me encanta cómo se le ve a él pero yo no me la dejo porque me veo más viejo si me dejo la barba la barbita pero se ve muy bonito así con la barba me encanta ese flow ok aquí vemos los chicos entrando de cnc o junto a we sing sandiel richard christopher velez por allá está eri recuerden mi gente que voy a tener que hacer varios cortecitos ustedes saben por el copyright wow ese flow de christopher velez está fenomenal yo le voy a decir algo mi opinión personal yo pienso que no debieron ellos salir hoy cuando mañana es premio juventud que de hecho recuerden ver mañana premio juventud porque eso va a ser espectacular pero yo creo señores que no debieron hacerlo porque debieron guardar la imagen para que nosotros nos sorprendamos así mañana viéndolo pero nada aquí lo estamos viendo como quiera eso sí que se ve espectacular ese ese cabello rubio de christopher velez duro muy duro señores no sé si no veo bien porque la luz me tapa un poco la pantalla pero él también tiene el pelo como medio azul no creo señores los chicos de cnc o son altos 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 porque we sing es es alto bueno a mí me encanta la idea de que we sing vuelva a hacerle el disco o que haya participado en este disco nuevo de ciencia o porque fue él el primero que lo hizo yo estoy esperando que salga yo del pimentel junto a ellos pero creo que no va no va a suceder no duro bueno mi gente eso fue todo lo que pudimos ver de cnc o me encanta el look el que el que me volvió así que yo dije espectacular es el de christopher velez el de yo el pimentel en la en la alfombra esa también me encantó christopher y yo el pimentel me quedo con esos dos outfits y como ese flow de ellos estaba esperando que salga yo el pimentel junto a ellos pero no se dio esperemos que en otro momento si si lo hagan y nada mi gente eso fue todo ya tu chave el lunes retomamos youtube así full 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 le mando un beso a todas esas cnc honor y recuerden suscribirse dale me gusta activa la campanita de notificaciones y esto es dash en el co show chau